Trenzas Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor Yugo casi blando de tu risa y de tu voz Fina, carida de mi rutina Me encontré tu corazón en una esquina Trenzas de color de mate amargo Endulzaron mi letalgo gris ¿A dónde fue tu amor de flor sin triste? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansada de llorar Trenzada tu vivir Con trenzas de ansiedad Sin ti, ¿por qué tendré que amar? Y al fin partir Pena, vieja angustia de mi pena Una frase trunca de tu voz Que me encadena Vena que me llena de palabras sin rencor Llama que te llama con las llamas del amor Trenzas Trenzas, seda dulce de tus trenzas Trenzas, seda dulce de tus trenzas Luna en sombra de tu piel y de tu ausencia Trenzas, nudo atroz de cuero crudo Él me ataron a tu amor Adiós ¿A dónde fue tu amor de flor sin triste? ¿A dónde, a dónde fue? ¿A dónde, a dónde fue después de amarte? Tal vez mi corazón tenía que perderte Y así mi soledad se agranda por buscarte Y estoy llorando así Cansada de llorar Trenzada tu vivir Con trenza de ansiedad Sin ti, ¿por qué tendré que amar? Y al fin partir